Una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora empieza a manejar Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba ¡Sexy! ¡Sexy! ¡Sensual! ¡Un movimiento social! ¡Sensual! ¡Un movimiento muy sexy! ¡Sexy! ¡Un movimiento muy sexy! ¡Sexy! ¡Sexy! ¡Y aquí se venga con las alcones de baile que es ruta! ¡Para bailar es tu asuna! ¡Para usar es tu asuna! ¡Para las mujeres lo bailan! ¡Todos los hombres lo bailan! ¡Toda la radio lo pone! ¡Las incomencas lo pone! ¡Toda la gente lo baila! ¡ ずingers seguido ser á cada, ad al amor! ¡As cada, ad al amor! ¡Acga, eh acabalo! ¡Y acabaná! ¡Acada! ¡Acá de, acá la, adalor! ¡Acá de, acá la, adalor! ¡ Acá提, acá la, adalor! Voilà ! Si vousuguez la série en ordre, il est donc également redemander il y a quelques instants que le Madison, vous êtes d'accord ? No se vuelve a dos posibles, si se ponen en el mismo momento, si se ponen en el otro y se ponen en el otro madison, ¿qué haces? ¿Para la batalla? ¡Para la batalla! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Bueno, luchero, ¡Vamos! 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 ¡Vos anisiné! Luchero, por 무� Dietrich, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Vamos a la próxima vez, un gran standard de la música française, la Indochina. ¡Gracias!